¿Qué es el Gobernador Carlos Joaquín? Dar certeza a las inversiones, abrir mercados y garantizar la llegada de más turistas. En la cena por el 40 aniversario de la Feria de Turismo que se celebra en Madrid, el Rey Felipe señaló que el sector turístico es una herramienta de cohesión social y territorial, de fijación de la población, de lucha contra el cambio climático y la desigualdad. España es líder mundial en turismo. El año pasado recibió más de 83 millones de turistas, pero para consolidarse tuvo que aplicar una política de sustentabilidad que implicó, en casos drásticos, la demolición de hoteles. En Quintana Roo el ordenamiento no ha sido integral por muchos años. Tenemos grandes retos ante el crecimiento que el sector turístico genera, señaló Carlos Joaquín ante miembros de la OMT que asistieron a la FITUR. Como bien saben, les digo, las construcciones impactan de manera directa a los recursos naturales, al medio ambiente, sobre todo en áreas de vulnerabilidad, donde la naturaleza es muy frágil y donde debemos poner gran cuidado. En su participación, el gobernador presentó el nuevo modelo o Plan Maestro de Turismo Sustentable para Quintana Roo, en concordancia con la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. El año pasado, Carlos Joaquín firmó con la ONU el compromiso de alinear los proyectos y programas impulsados por el gobierno estatal con los objetivos de la Agenda 2030 y por lo mismo, el pasado 17 de enero se publicó en el periódico oficial de Quintana Roo la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y en los primeros tres meses de este año debe concluir la actualización de la Ley de Planeación del Estado. La sustentabilidad de Quintana Roo implica más que su consolidación turística o económica. A nivel internacional, el Estado tiene un rol de descompresión social gracias a las mejores oportunidades de vida y trabajo que le ofrece a miles de inmigrantes que llegan no solo de otros estados mexicanos, sino también de países en crisis como Venezuela, Colombia y Cuba. El Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030 es una propuesta para consolidar un futuro próspero a la población de Quintana Roo y a los inmigrantes que recibe cada año.